Autoridades de Protección Civil alertan a la población de extremar medidas de precaución por la llegada de más frentes fríos y nortes que azotarán a la península en las próximas semanas y meses. En entrevista para Eclipse Radio, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, Enrique Alcocer, aseguró que el pronóstico de las autoridades meteorológicas señalan la formación y llegada de más frentes fríos al territorio yucateco. La llegada de 20 frentes fríos a la península de Yucatán es un pronóstico basado en los antecedentes de que enero y febrero son los periodos de mayor registro de bajas temperaturas por los embates de los sistemas frontales. El director de Protección Civil del Gobierno del Estado, Enrique Alcocer, aseguró que hasta el momento ningún frente frío o norte ha causado estragos entre los habitantes, sin embargo exhortó a la sociedad en general a mantenerse abrigada para evitar cambios drásticos de temperatura y estar al tanto de los reportes oficiales que emitan autoridades del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua para no caer en las especulaciones o información falsa. Para Eclipse TV, Wendy Matumoreno.